Los chapulineros de Oaxaca dejan ir los tres puntos ante un complicado equipo como lo es Albinegros de Orizaba en partido realizado en el Estadio del Tecnológico. Los pupilos del Capi Ayala salieron como siempre buscando ofender a su rival, pero se encontraron ante un duro oponente que a los 21 minutos se puso arriba en el marcador. El gol fue obra del atacante Julián Holgado. Tras el tanto visitante, la localía respondió con ataques por las bandas y pasada la media hora del partido, la escuadra oaxaqueña encontró su recompensa. Adriana Ayala puso el 1-1 marcador con el que Chapuz y Albinegros se fueron al descanso. Para la segunda mitad, la tónica fue la misma y tras varias llegadas a los dos marcos, la escuadra saltarina le dio la vuelta al tanteador. Efren Sandoval con disparo al ángulo ponía el 2-1 al minuto 68. Ventaja que no duró nada, la escuadra veracruzana volvió a sacudir las redes del local al 71 de tiempo corrido. El 2-2 fue obra de Norman Chávez. Al final, los minutos transcurrieron y con el empate a dos tantos se tuvieron que jugar la tanda de penales para el punto extra. Desde los 11 pasos, Orizaba fue más certero y terminó por quedarse con dos de las tres unidades disponibles. 6-5 culminó la tanda de tiros desde el manchón penal a favor de la visita. Tras el empate, Chapulineros de Oaxaca pierde par de posiciones y ahora se coloca en el sexto lugar del grupo 3 con 10 puntos. Por su parte, Orizaba escala par de peldaños y ahora con 11 unidades es tercero de su sector. Para la jornada 6, la escuadra de Carlos Ayala estará visitando a los ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas. Duelo a realizarse el viernes 10 de febrero a las 7 de la noche en San Cristóbal de las casas. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.